¿Qué es la educación de los centros educativos? Y no es exageración de novelista, basta comparar con los japoneses, que inician el primero de enero un nuevo método de enseñanza con meta final a 12 años. Allá, en el nuevo Pensún, no habrá ni una sola materia de relleno, se eliminan las tareas escolares y solo se verán 5 materias. La primera, aritmética de negocios, donde se aprenderán las operaciones básicas y el uso de calculadoras financieras. La segunda, la lectura. Se empezará leyendo una hoja diaria que cada niño escoja y terminan leyendo un libro por semana. La tercera, el civismo. Se enseñará y promoverá el respeto total a las leyes, al valor civil, a la ética, a la honradez y a las normas de convivencia y tolerancia, a la ecología y al medio ambiente. La cuarta, computación, para volverse duchos en office, internet, redes sociales y negocios online. Y la quinta, idiomas, donde se aprenderán 5 idiomas a lo largo de los 12 años, a más del japonés, y se promoverá el intercambio personal con hablantes de los países escogidos. El resultado obviamente dista mucho, pero muchísimo, del que hoy en día consiguen los alumnos de escuelas y colegios de Colombia. Acá no hay la plata del Japón, pero si los congresistas dejaran de mamar de la teta de los contratos estatales y dedicaran esas platas a dotar todas las escuelas urbanas y rurales de elementos educativos y forjar maestros competentes y preparados en la nueva orientación de la enseñanza, el cambio sería total en los próximos 25 años y seguramente este país podría ponerse a la par del ritmo mundial. Pero si seguimos defendiendo el pensum anacrónico y a maestros que les da pereza prepararse y ponerse al día, ya sabemos qué tan atrás quedaremos. No, le tengamos miedo a hacerlo. Es el primer paso hacia la revolución de la honradez. Una reseña sobre el caso de Alaska Sanders, novela policíaca de Joel Dicker, publicada por Alfaguara. El caso Alaska Sanders resultó ser este año el libro más vendido en muchos idiomas. Editado al español por Alfaguara, ha pretendido consagrar al suizo Dicker como el gran bestseller de ese género y a fe que lo ha logrado, aunque su novela tenga excesos y contrapesos que la maestría de otros autores han entronizado equitativamente. Y ha logrado toda esa cantidad de lectores ávidos porque está construida sobre el modelo de las novelas matrioshkas rusas, que la una contiene a la otra hasta casi no acabarse nunca ni en miniatura. Como tal entonces, el caso narrado, el del asesinato de Alaska Sanders, cuyo cadáver es encontrado en el momento en que un oso pretende devorarla a orillas de un lago en New Hampshire, hasta cuando, bastantes páginas antes del final, detectamos que el asesino es la abogada del que lleva 11 años prisionero por un crimen que no cometió, aunque resulta sorpresivo o quizás forzado para la lógica de la narrativa, de verdad no importa. Es tan intrincado, tan atrayente, todo el mundo de sinuosas alternativas que ofrece la novela y sus personajes, de principio a fin, que no pierde ni el brío, ni la tensión, ni la avidez del lector, durante ninguna de las últimas páginas que avanzan después de detectar al asesino. Una lesbiana y redenta, pero capaz de hacer cualquier cosa para enredar la pita. El narrador de la novela, un escritor exitoso pero metido investigador, así como el policía de la localidad, enamorado de su mujer antes y después de que ella muera en plena acción novelesca de un infarto, sobresalen por encima, tal vez demasiado, de la personalidad de la víctima, de las amistades arandélicas con que la adornan, y muy pero muy por encima de los dos eternos sospechosos de la trama, un ex soldado de Irak y su amigo un dependiente de almacén. No es una novela de acción, sino de sumisión. Tampoco es una novela de intriga, aun cuando tensa tanto la atención del lector, que termina por ser policíaca, pese a las distracciones de la siempre siguiente situación planteada, o del consecuente enamoramiento paralelo del narrador. Y, curiosamente, no es una novela de actividades sexuales, aunque el motivo del crimen hayan sido los celos. Y, curiosamente, no es una novela de actividades sexuales, aunque el motivo del crimen hayan sido los celos.